Monseñor Calderón Pero tal vez lo que más recuerdo y con más cariño era su humor Un humor muy fino, propio de una persona muy culta Pienso que no había oportunidad en que nos encontráramos en que Monseñor Calderón no terminara burlándose de mí Recuerdo que muy poco antes de su muerte, estando ya en su lecho, postrado Me le acerco y le digo, excelencia, soy Uribe Y él con mucha gracia abre sus ojos, me mira y me dice Jairo, usted con esa nariz es inconfundible Desde sus inicios Monseñor Calderón nombró como director de la corporación al padre Jairo Uribe Jaramillo Sacerdote al que distinguió siempre con el regalo de la precio y la amistad Y en quien depositó toda su confianza Me han pedido que te haga un saludo, que te haga un saludo Como todos los días, pero no, tiene que ser un poquito mejor que todos los días Porque siempre, siempre te saludo ahora están No, recuerdo, quiero recordar realmente algo muy importante Y es que yo te ordené como sacerdote Al mismo tiempo que ordené a nuestro señor Hernán Giraldo Y el padre José Gutiérrez dice que ya murió Te agradezco todo lo que me has ayudado en la vida Me has acompañado siempre Tú sabes que yo cuando quiero viajar, te busco Tanto que el señor obispo me dijo un día No me pida permiso de llevar a Jairo que podía hacer, usted se lo llevó Bueno, entonces Por eso quiero agradecerte a ti verdaderamente Todo lo que me has ayudado, es mucho Y tu venida aquí a Dios, es tu recuerdas Que fue una cosa absolutamente de la providencia En todo caso, te agradezco mucho Son muchas las cosas en que tú me has ayudado No solamente a pasear También a trabajar Porque hemos trabajado juntos Yo fui muchas veces a tus barrios Y quise mucho esa obra Esa obra me parece Fue una obra que a mí me abrió también Las puertas de Cartago Porque yo noté inmediatamente que después de esa obra En las casas de los pobres La gente me miró distinto Me miró con cariño Entonces, para mí eso fue muy aventador Por eso tengo que agradecerte todo eso Y muchas otras cosas que tú sabes más que yo Entonces ahora Creo que ya con esto Cumplí la misión que me puso Digo No ¡Gracias! ¡Gracias! Disparence! Disparence! Ségur Disparence! 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 Desilah !